¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. Hoy quisiera hablarles a todos ustedes de 40 curiosidades acerca de una de mis temporadas preferidas, Power Rangers Wild Force. 1. Está basada en la serie japonesa Super Sentai Gowranja. 2. Es la última generación de Power Rangers producida por Saban Entertainment antes de que la compañía fuera absorbida por Disney. 3. Después de la compra de Saban por parte de Disney, esta temporada se hizo a nombre de Saban, pero los derechos de autor estaban a nombre de Disney. Pues aún, Saban Entertainment existía y el cambio se reflejaría recién al año siguiente. 4. Es la última temporada producida por Mighty Morphin Power Ranger Production y también la última en ser realizada en los Estados Unidos de Norteamérica. 5. Esta fue una de las series de Power Rangers de mayor duración al aire en Jetix Latinoamérica, siendo su primera transmisión en marzo del 2003 hasta agosto del 2008, y esto fue debido a que en un principio Disney dijo no estar interesado en adaptar las generaciones siguientes. Sin embargo, al poco tiempo cambió de opinión y adaptó hasta Power Rangers RPM. 6. Es la primera serie con swords coleccionables, ya que tienen múltiples combinaciones entre todos los swords. 7. Es la tercera temporada donde los swords se consideran seres vivos a pesar de que parecen máquinas. La primera fue Mighty Morphin Power Ranger en su tercera temporada y la segunda fue Power Rangers Lost Galaxy. 8. Un dato súper curioso para señalar es que antes de la llegada de Cole, el Red Wild Force Ranger, Taylor fue la líder y esto la hace la primera y por el momento única Ranger amarilla conocida como líder de un equipo. 9. Apenas terminó Wild Force, Disney iba a cancelar la serie por los altos costos de producción, pero dos integrantes de la Mighty Morphin Power Ranger Production ofrecieron a Disney llevar la serie a Nueva Zelanda y producirla por un costo del tercio de lo que valía en Estados Unidos y con un equipo de producción diferente. Es decir, que gracias a estas dos personas es que hoy en día podemos seguir disfrutando de Power Rangers en la pantalla. 10. Los Ranger Wild Force vuelven a aparecer en Power Rangers Super Megaforce en un episodio en homenaje a estos llamado Alianza de León, en la cual si lo notamos la Yellow Ranger lleva una falda. 11. Esta es la generación de Power Rangers con más swords conocidos. Y eso no es todo, la producción japonesa diseñó más de 100 Wild Swords, pero no todos fueron realizados en la serie. Pronto verán en el canal un video especial sobre todos los Wild Swords. 12. La temporada de Wild Force tiene 40 episodios, mientras que su contraparte japonesa tiene 51 y 3 películas, siendo la temporada número 25, mientras que en América es tan solo la temporada número 10. 13. Es la segunda temporada en no tener una Pink Ranger. La primera fue en Mighty Morphin Alliance Ranger, donde vemos una White Ranger. 14. En la versión japonesa, la Yellow Ranger es interpretado por un hombre. 15. Es la segunda temporada en no utilizar muñequeras como Morphers, ya que en Mighty Morphin eran cinturones. 16. Se contrataron directores japoneses para trabajar en esta temporada. 17. Code es el único que lleva una chamarra que está rota por él mismo. 18. Se utilizó muchísimo CGI para las escenas de los swords, siendo una de las primeras temporadas en utilizarlo. 19. El Amor no aparece en Gaoranger debido a que es una creación americana. Pero tanto él como su traje están basados en un villano llamado Gormar Emperor XVI de Gosei Sentai DaiRansha. 20. Los villanos de Gaoranger fueron adaptados directamente sin ningún cambio, a excepción del amor. 21. La forma en la que se transforman los Power Rangers es exactamente igual a la de Gaoranger. Por eso se ve claramente un montaje de los rostros de los actores americanos sobre los japoneses a la hora de transformarse. 22. La princesa Shayla es la segunda mentora femenina. La primera fue Dimitria en Power Rangers Turbo. 23. Justo antes de la recta final de la serie, se emitió un capítulo especial sin continuidad con el resto de la trama titulado Forever Red, en el que se celebraron los 10 años desde el nacimiento de la franquicia. 24. Para este capítulo especial, al vigente Red Ranger de Wildfork, Cole, se unieron la mayoría de los Rangers de todas las temporadas anteriores. 25. Jason de Mighty Morphin Power Ranger, Tommy de Zeo, TJ de Turbo, Andros de InSpace, Leo de Lost Galaxy, Carter de Lightspeed Rescue, Wes y Eric de Time Force. 26. Y solo faltaron Steve Cardenas, Rocky en Mighty Morphin Power Ranger, y David Bacon, Aurico en Alien Ranger. Aunque este último personaje sí apareció, pero sin quitarse el traje y le dio la voz a otro actor. A este regreso también se le suma el cameo de Bulky School. 24. Los trajes de los generales del Imperio de las Máquinas en el episodio de Forever Red son reciclados, y en su momento fueron los trajes de los Beetleborg, otra serie producida por Saban. 25. Aquí se da el primer team up que es exclusivamente de los Power Rangers, ya que los Gagarenja no recibieron ayuda de los Time Ranger, pero los Wild Force sí conocieron a los Time Force. 26. Esta serie es única en cuestión de team ups por ahora, debido a que cierra la trama de Time Force. 27. Esta es la segunda generación que da un final cerrado a la serie, debido a que, como ya dijimos antes, se creía que era la última temporada de los Power Rangers. 28. En el último capítulo, cuando el amo Org destruye el Animarium, se ve cómo se divide la Tierra. Esta escena es muy parecida en la serie Mighty Morphin Power Ranger cuando Rita hacía que sus monstruos crezcan. 29. En esta serie aparecen los segundos actores latinos de Power Rangers. El primero fue en Power Rangers Turbo. 30. Cuando forman equipo con los Rangers de Fuerza del Tiempo para luchar contra los Mute Orgs, uno de los Mute Orgs se observa claramente que es Deviant, mutado de Power Rangers Lost Galaxy. 31. Esta es la cuarta generación en la que aparece un Megazord que vuela, el Isis Igazord. Los anteriores son el Ninja Mega Falcon Sword, el Time Force Megazord Blue y los Zords de Power Rangers in Space. 32. En Gaoranger los Rangers mueren, y para revivir tienen que armar el rompecabezas del Zord, pero en Wild Forth solamente lo llevan hacia otro lugar. 33. Cuando Zenaku llama al Dark Wild Sword, toca una flauta, y hace lo mismo que Tommy el Green Ranger cuando llama a su Dragon Sword en Mighty Morphin Power Rangers. 34. En la mayoría de los episodios, a Shin Drax se le cambia la voz. 35. En Super Sentai existió una película llamada Gaoranger vs Super Sentai con el motivo del 25º aniversario de la serie. También hacen un team-up con varios Rangers del pasado, pero este no fue adaptado para Power Rangers. 36. Esta es la tercera ocasión donde un Ranger muta con lentes. Estamos hablando de Danny, el Black Ranger. Primero fue Billy en Mighty Morphin Power Rangers, y después fue Kendrix en Power Rangers Lost Galaxy. 37. En Gaoranger, Shin Drax y Toxica mueren, pero en Fuerza Salvaje terminan ayudando a los Rangers. 38. Los últimos capítulos se llaman El Fin de los Power Rangers. Esto es debido a que la producción de Saba no estaba segura si la producción iba a continuar, y el rumor de que cuando Disney tomara la serie se iba a acabar era muy 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 fuerte. 39. Jamás se explica cómo es que los generales del Imperio de las Máquinas sobrevivieron a la ola de energía de Zordon en Power Rangers in Space. 40. En el episodio Forever Red, nunca se explica cómo los antiguos Rangers obtuvieron sus antiguos poderes, ni qué pasa con sus poderes después. 40. Sinceramente, Wild Force es una de mis temporadas preferidas en todo el mundo de los Star Rangers. 40. Espero que les haya gustado este video, y si tienen alguna información extra, me encantaría que lo dejen en los comentarios. 41. Si te gustó este video, dale manito arriba, activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subo un nuevo video, 42. Suscribite al canal, seguime en todas mis redes sociales, yo soy Nico, y bueno Rangers, eso fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!